Hola amigas y amigos del taller de violín del Colectivo Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur Bienvenidas y bienvenidos a su decima octava sesión Bien, hoy vamos a ver este alegreto de Mozart Muchos de ustedes lo habrán escuchado Está hasta en las luces de Navidad Ahora van a ver cómo es esto Y bueno, vamos a empezar solfeándolo La tonalidad es re mayor, alfa y lo sostenido Está en cuatro cuartos Y vamos a solfear, este es el tema A Este es el primer tema Vamos a solfearlo lento Fíjense Un, dos, tres y Re, re, a Un, dos, tres y Re, re, la, 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 si, si, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re. Esta barra de repetición quiere decir que se repite todo este enero, entonces es Re, re, la, 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 si, si, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re. Bien, ¿cómo se toca? Ahora, vamos a utilizar la mitad inferior, bueno, un cuarto inferior y para la blanca la mitad inferior. Este Re es la tercera cuerda, por eso tiene un cero, todos los que tienen cero es cuerda de la, este es la segunda cuerda. Ahora, entonces, un, dos, tres, y. Para las negras que están después de esta blanca, vamos a utilizar este cuarto del arco, si, este cuarto de aquí. Entonces, tres, y. Bien, vamos a verlo desde otra perspectiva, junto con el arco para que vean que cuerda estoy frotando, si, cuerda de Re, cuerda de La, cuerda de Re, cuerda de La. Y, re, re, la, 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 si, si, la, sol, sol, fa, fa, mi, re. Bien, vamos a verlo desde otra perspectiva, para que puedan ver la digitación. ¿Sí? ¿Sí? Cuerda de La y cuerda de Re. Entonces, la, 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 si, si, la, sol, fa, fa, mi, re. Otra vez. Re, re, la, 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 si, si, la, sol, sol, fa, fa, mi, re. Ese. Re, 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 la, 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 si, si, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re. Ok, bien, este es el tema A, eh, ténganlo bien presente porque ahorita vamos a ver el tema B y cómo se relacionan estas dos formas, cómo es la pieza en sí, en un momento. Bien, entonces aquí tenemos el tema B, vamos a poner el tema B, ¿sí? B, que es un mismo motivo repetido dos veces, vamos a solfearlo. ¿Qué? Entonces, un, dos, tres, cuatro. La, la, sol, sol, fa, fa, mi. La, la, sol, sol, fa, fa, mi. Ok, este, ¿cómo se toca? Todo es en la cuerda de re, de, sí, de re, la tercera cuerda. Y hay que ponerle atención que este A, igual que este A, ya no son cuerdas sueltas, estos ahora se van a hacer con el cuarto dedo, con el meñique. Ok. Re, mi, fa, sol, la. Todo en cuerda de re. La, la, sol, sol, fa, fa, mi. Si, ba, i. La, la, sol, sol, fa, fa, mi. Vamos a verlo con otra perspectiva. Muy bien, y ahora una perspectiva más para que vean los dedos de la mano izquierda. La, La, Su, Su, Fa, Fa, Mi La, La, Su, Fa, Fa, Mi Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo es la pieza completa. Bien, entonces, aquí tenemos la forma, esto se me dice la forma de la pieza, tenemos el tema A dos veces, ¿sí? Se acuerdan que se repetía, entonces es A más A más B, A más A más B más A, termina con el tema A, ¿sí? Tomo el tema A una vez, tomo el tema A dos veces, luego tomo el tema B y finalizo con el tema A, de esta manera, tema A, otra vez además, tema A, tema B y tema A Muy bien, vamos a hacerlo una vez más, sin cortes E ¡Gracias! Muy bien, entonces, así se toca esta pieza seguramente, como ya les dije desde el principio, muchos de ustedes la han escuchado y, pues bueno, ya la escucharon una vez más y además la van a tocar y bueno, como ven, vamos avanzando con la complejidad con la elaboración de la música, ya hay dos temas y tienen una forma que hay que recordar hay que trabajar para recordar esa forma la vez pasada hablamos de que hay que ser constantes en el estudio, que no hay que ceder y bueno, ahora nada más vamos a decir unas palabras sobre el tiempo que hay que estudiar muchas personas creen que, bueno, es una cosa muy hablada, que hay que estudiar mucho, muchas horas, ¿no? que los japonés estudian 12 horas seguidas o cosas por el estilo la verdad es que, pues sí, si bien hay que dedicarle su tiempo al estudio no se trata de estudiar mucho tiempo por estudiar mucho tiempo se trata de aprovechar al máximo el tiempo disponible me explico de nada vale estudiar una hora si uno está distraído si uno repite muchas veces el mismo error y es mejor no estudiar si uno va a estudiar mal ¿sí? me explico no se trata de tocar y tocar y tocar sin pensar al revés se trata de poner mucha atención cada vez que uno va a tocar ¿sí? mientras uno está tocando el desarrollo de la memoria muscular se hace por bueno, desarrolla una cosa que se llama intuición para entrenar la intuición, la intuición se entrena hay que enviarle a la mente los estímulos los mejores estímulos la mayor cantidad de veces de los mejores estímulos, o sea, mucho de lo bueno entonces, ¿qué hay que hacer? hay que tomar el violín tocar con toda la atención del mundo ¿sí? toda la atención del mundo ¿qué quiere decir esto? revisar la postura prender la oreja ¿qué es lo que uno está haciendo? poner atención en lo visual si uno tiene un espejo, verse en un espejo y cada vez que uno toque lo que sea que vaya a tocar tres notas, seis notas poner mucha atención la cuestión es que después de tocarlo bien muchas veces la mente se va a ir acostumbrando a ello se lo va a aprender de modo que cuando venga la hora de tocarlo más rápido o de tocarlo en público el cuerpo lo va a saber y no va a haber necesidad de de sentirse tenso ni mucho menos ninguna cosa ningún nada de qué preocuparse entonces pues eso así uno entrena la la intuición ¿sí? es tocar bien el mayor número de veces posible si uno tiene una hora al día pues una hora al día si uno tiene dos horas al día para dedicarle eso pues dos horas al día si uno tiene media hora para dedicarle a eso por cualquier cosa pues media hora pero bien media hora bien una hora bien dos horas bien quince minutos bien lo que importa es que sea bueno el trabajo que esté bien hecho que cada vez que uno toque el violín lo haga bien bien ¿qué quiere decir? lo mejor posible para uno ¿sí? si lo que yo puedo ahorita es entrenar el dedo índice pues eso pero bien y también ser constante no dejar no hacerlo dos horas un día y luego una semana dejarlo si eso es pésimo quince minutos al día pero bien todos los días o la mayoría de los días de la semana ¿si me explico? bueno entonces pues eso ha sido todo por esta vez aprendanse esa pieza estudianla y en la ah también mi maestra dice que las dos cosas que uno le puede hacer a la música es cambiarle el tiempo o partirla en pedazos para estudiar poca información cada vez eso ya se los dije creo y bueno pues hagan eso y estén contentas contentos hay muchas cosas buenas y bonitas en la vida y las que no son agradables sirven para aprender como no repetirlo ¿vale? entonces nos vemos la próxima saludos chao chau